Necesitamos escapar, encontrar un lugar abierto, donde respirar aire puro, poder hacer deporte, descansar, jugar. Para conocer las cascadas de Iguazú no necesitamos pasaporte. Para pasear por Yellowstone no necesitamos billetes de avión. Tampoco ir al Himalaya para escalar una gran montaña. No necesitamos llegar a Petra para entrar en la historia y visitar el pasado. Ni vestirnos de gala para disfrutar de una gran cena en el mejor restaurante parisino. Y ni mucho menos necesitamos alojarnos en un sitio de estrellas en Abu Dhabi. Lo tenemos, nos vamos a las merindades. ¡Gracias! ¡Gracias! Si te digo la verdad, solo te necesito a ti. Abrir la puerta y escapar. Abrir la puerta Abrir la puerta Abrir la puerta ¡Gracias!